Buenos días, amigos. Hoy vamos a leer un libro que se llama Nuevo Otra Vez. Y está escrito por Keith y Sarah Kortemartin. ¿Qué es lo que podemos ver en la portada? Vemos a un niño, a un niño, y está jugando con algo. ¿Con qué juega? ¿Qué es esto? Es un avión hecho de cartón. Así que está jugando a ser un piloto. Vamos a ver de qué se trata el libro. Nuevo Otra Vez, escrito por Keith y Sarah Kortemartin. Nosotros podemos hacer de cosas viejas cosas nuevas. ¿Qué es lo que está haciendo el niño? Él está haciendo una oruga con una caja de huevos. Podemos hacer de un calcetín o de una media una marioneta. Aquí está la marioneta con sus dos ojos y su boca. Podemos usar una cubeta y hacerla en un tambor. Nada más la tenemos que voltear boca abajo, como aquí. Y el niño usa cucharas para pegarles al tambor. Pum, 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 pum. Podemos usar dos botes de aluminio y hacer un teléfono. Aquí están los dos botes. Cuenta conmigo. Uno, dos. Y están usando para hacer un teléfono. Un niño habla en el teléfono y la otra niña escucha. Podemos usar papel para hacer un avión. ¿Dónde es el papel? ¿Ustedes ven el papel? Aquí. Y está haciendo un avión. Porque lo va a hacer volar. Podemos usar una botella de plástico. Aquí está la botella. Y hacer un rociador. Que rocea el agua. Para podernos mojar. Podemos usar una caja de cartón y hacer un castillo o un escondite. ¿Qué más puedes hacer tú con cosas viejas? ¿Qué es lo que vemos en la foto? Es un niño como astronauta. Aquí tiene su casco. Pero, ¿qué puedes hacer tú con cosas viejas? Y eso es todo, amigos. Hasta la próxima.